Yo quería comentar algo que está pendiente y que tiene que ver con una reacción que es natural y que es entendible. Yo creo que a todo el país le duele cuando un delincuente mata a un carabinero en acto de servicio. Eso es un dolor transversal. Pero me parece que hace justicia, más que tener una reacción visceral, dar la información concreta respecto de lo que hoy dice el Código Penal. Porque hemos escuchado autoridades decir que habría una actitud medio laxa de quienes legislan y que no habría una ley que permita juzgar a quien mata a un carabinero. Le quiero decir que el artículo 391 del Código Penal consigna una pena para quien mata a un carabinero en acto de servicio. Y esa pena es más alta que quien mata a un ciudadano común. Cosa que me parece que es válida, porque ese carabinero lo está protegiendo a usted y a mí en el acto de servicio. Y por ende hay que darle una pena mayor. Está muy bien, parte en los 15 años y termina en la cadena perpetua. No puede tener libertad antes de 40 años. Es decir, están dadas las herramientas legales para que la justicia actúe y actúe en serio. Otro tema es cómo se investiga y cómo se aplica la ley. Pero no todo es culpa del Congreso y de quien legisla. Me parece que está claro aquí en el artículo 391 del Código Penal. Sí, el pato buscó el código y ya lo conocemos. En Chile hay una pena tremenda para alguien que mata a un carabinero. Como es este caso de los delincuentes que estaban asaltando esa institución. Se ha hecho una relación por parte de las autoridades muy compleja respecto a la votación ayer, la postergación de la ley Hinspeter respecto a la protección de los carabineros. Y son hechos, a mí me parece, que son distintos. Una cosa es la delincuencia cuando se mata a un carabinero, como lo que pasó hoy día en Macul. Otra cosa es cuando se habla de encapuchados en otro contexto y la protección o las facultades que se puede dar a carabineros. Cuando el ministro del Interior hace un cruce, cuando el presidente de la República pregunta quiénes están del lado de los carabineros y quién es del lado de matar carabineros, y se lo planteó así al Congreso, creo que están mezclando las cosas y utilizando un momento de dolor de una familia en una situación que es muy compleja y muy grave además.